¿Qué tal amigo? Brutal cancelación de Miriam a Yaisa en pleno directo de Superviviente y en pleno directo de Superviviente rompe con su propio padre, es decir, está tan al límite, según bien decía ella y ahora la vamos a escuchar, que ya llega un punto que no quiere saber nada de él, le ha llamado sin vergüenza también a su tío, es decir, al hermano de Ginés, por eso es el único que lo tapa, dice es el único que te está tapando y la abuela ha sufrido mucho en Semana Santa, han tenido que ir a darle un abrazo, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Una serie de historias que no es nada de lo que estaba pintando Yaisa, está todo como tú estabas diciendo que iba a salir, Ginés, sí, todo está saliendo como tú decías, todo igual, en fin, y por supuesto que no hablará de la madre, que es la única que se ha preocupado en toda su vida, la madre de tenerla, de criarla, de cuidarla y de ser lo que es simplemente por su madre, como dando a entender, evidentemente, de que su padre no ha estado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar porque creo que el audio es bastante potente. Arisco, a lo mejor no hemos tenido conversación porque somos los dos iguales y hemos chocado lo que dice Isabel, que... bueno... Bueno, la hija dice que no, mientras que lo está escuchando, que no puedo poner las imágenes. Está diciendo que no porque está diciendo que me está contando este hombre de que... de que si chocamos porque somos iguales y por ahí nos van los tiros, ¿no? O sea, ella está flipando porque dice, yo como padre, yo la perdono, y ella está como diciendo, pero ¿quién tiene que...? Me imagino, ¿no? Que ella estaría deseando decirle, pero ¿quién tiene que perdonar a quién, no? Perdono, tenemos que hablar los dos juntos, hablar y un rato bueno... Hablar un rato bueno, ¿no? Tendríais que... tendríais que haber hablado un rato bueno, como tú bien dices, pero hace bastante tiempo. Ginés, ¿escuchas a Miriam de nuevo? Y ya está, eh... Miriam. Bueno, John Aramendi le da paso porque la ven rabietada y sabe que esto es crear contenido brutal y que Miriam no se va a callar ni una. Y bueno, lo que le va a decir es brutal, ¿no? Atentos, atentas. Es que cada vez me da más vergüenza lo que escucho, que alabe a una persona así, que se ha mentido con todo el mundo. Me da vergüenza, o sea, he sentido vergüenza ajena. Lo que te está diciendo, que todo está bien, es mentira porque la... Vale, aquí Miriam lo que le está diciendo porque anteriormente Yaisa estaba como... O sea, Ginés estaba como ensalzando a Yaisa, que es una gran mujer, que esto que lo otro. Y que... Y haciendo alusión a lo mejor a las hermanas y tal, como que había algunos familiares que no lo estaban haciendo bien. Bueno, lo que he contado en otro vídeo, ¿no? De que al final estaban... Estaba viendo él como garampasta por ahí otros, ¿no? Como haciendo alusión a sus hermanas. Quiero entender que también a su mujer y quiero entender que incluso a la propia hija, ¿no? La abuela y la abuela han sufrido los quemados aquí. Y no salí a tu madre de la calle por su culpa y la tuya. Y a mi madre no la mencionéis más porque es la única que... Bueno, responsabiliza a Ginés y a Yaisa, evidentemente, del sufrimiento de la familia, de sobre todo su abuela. Viene y me ha dado lo que tengo a día de hoy. Y tú no has dado no porque seas arisco, porque no has querido estar, porque has estado siempre trabajando en la huerta. Y con una de 10 años, que estás haciendo una comunión casi. Así que no voy a hablar más contigo porque ya ha llegado a mi límite hasta aquí. Y nada, le dice todo lo que pensaba de los últimos años, pues ya ha llegado el límite, que se lo estaba diciendo en pleno directo. Cuando a lo mejor era, mejor decirse en otro sitio. Pero claro, ya que se está haciendo todo público, entiendo que... Miriam se lo tiene que hacer público, ¿no? Y evidentemente, pues, le echan cara que no ha estado nunca. O sea, decir mucho la huerta, todo lo que tú quieras, más lo que has hecho en los 10 años, ¿no? Demasiado que me he sentado y he defendido cosas que no tiene a cabo. Y en esos 10 años, en vez de estar con otra mujer, engañando a su madre, podía haber estado con su hija. Que eso del carácter no tiene nada que ver para tú estar con tus hijos, ¿no? Sí, no voy a hablar más. Se acabó lo que se daba. Y me han aguantado una persona que tiene aquí, que se ha metido con nosotros y con todo Dios. Vamos, que no tiene respeto ni tiene valores ni... Bueno, le está dando a entender al padre que no para de meterse con ella, con su madre, con sus hermanas, con toda su familia y que está ciego, ¿no? No tiene nada, o sea, es que es mala, tío. Entiendo que es una situación muy complicada para Ginés, pero, oye, ¿yo qué quieres que te diga? Los hijos por delante. Hombre, otra cosa es que, no, es que mi hija no la quiere ver porque le cae más, ¿no? Es que tiene sus... las razones que da son obvias, ¿no? O sea, a mí no puede venir una mujer a, digamos, vamos, ni a insultar ni a nadie de mis hijos, ¿no? O sea, estaría bueno. ¿Mala? O sea, no la quiere nadie. Está todo grabado, mi amor. Todo grabado, sí, por eso lo vas a ver. Está todo, lo vas a ver tú. Por favor. Ginés. Lo vas a ver todo. Por Dios, santo, tío. Está de tranquilo. No sé cómo le dan protagonismo a alguien así. Sí, sí. De verdad, qué ver... De todas maneras, Ginés es una persona que no suelta prenda, es todo el tiempo... Bueno, Ginés, ¿qué opinas? O, bueno, Ginés, cuando termina de hablar alguien, ¿no? Y me dice, dice, dime, John, dime, John, ¿no, Leche? Después de haber hablado a tu hija cinco minutos, te toca hablar a ti, ¿no? Que qué opinas, que qué le respondes a tu hija. Vergüenza. Miriam, ¿qué dicen los padres de Ginés? Pues están avergonzados, mi abuela no sale ni a comprar, porque no puede evitarlo, porque ha sufrido vergüenza ajena. Ha tenido que ir mamá y todo, a abrazar a la abuela, que casi le da algo, hijo mío, en Semana Santa. Y tu hermano no viene porque es el único que te apoya, el que te ha tapado todas las injusticias que ha hecho. Por eso no nos ha parecido. Vale, aquí ya está sacando cosas de fuera, está dando a entender que el que ha tapado siempre sus mentiras, porque estaría al tanto de esas infidelidades y siempre, pues, por el cariño, por el amor que se tengan los dos hermanos, pues siempre, por lo visto, este hermano le ha estado tapando todas estas cosas, ¿no? Y le llama sinvergüenza. Porque a otro sinvergüenza. Y me da igual lo que me digan de lo que digan, porque bastante llevo ya aguantado aquí, hombre. Y le da igual la repercusión que pueda tener sus palabras a nivel de redes, a nivel de lo que se pueda hablar detrás de las cámaras a la gente. Pero ya ella ha llegado a un límite que no lo puede aguantar, yo lo entiendo perfectamente. Está viendo cómo él está permitiendo que Jaisa no solo haga su agosto a razón de, bueno, a razón de la relación con Ginés, sino que lo está haciendo a razón también de hablar de las hermanas, de hablar, en fin. Que es verdad que las hermanas se prestaron también para ir a los programas, para estar con ellas y todo lo que queráis. Pero es verdad que al final se está hablando de la familia, se está hablando de la madre, se está hablando de la hija y se está hablando de personas que cuando ella va al plató pues no están delante, ¿no? Ahora mismo sí, ahora mismo pueden discutir las dos, pues porque las dos están delante. Pero oye, que Jaisa vaya al saludo de mi diario con las hermanas y se mencione constantemente que si la hija, que si la madre, que si no sé qué, en fin, pues entiende que Miriam está un poquito quemada, ¿no? Que ella también se ha lucrado, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, tú, tú, tú sigue. Que es que no tienes vergüenza, tío. Ni la has conocido ni la vas a tener. Ginés. Madre mía. Ginés, estaba esperando que hable. Dime, John. ¿Tienes algo que decir? Dime, John. Es que te está preguntando para qué respondas, ¿no? ¿Algo que has escuchado? Es que ya es inaguantable, hombre. Y tengo una abuela, mi abuela Consuelo, que me está viendo. Estate tranquila porque estoy bien. Porque está sufriendo mi abuela por su culpa, tío. De verdad. Ya hablaré cuando yo llegue. Escucha perfectamente a la hija, como que va a lagrimear. Creo que no la ve, pero bueno, creo que la escucha. Creo que la escucha. La escucha y sabe que está lagrimeando. Y no se le mueve una pice, nada. Ni siquiera le dice nada. Y no tengo nada que decir a mí, porque me quedo sin palabras. Ya hubiera pasándonos mal por esta sinvergüenza, tío. Me dice que defiendo a Yaisa. Yo no... Yo no la defiendo a... Le llega con retardo, pero le acaba de llegar. Le acaba de llegar. Por eso está ahí un poco que no sabe ni lo que está diciendo. Pero en vez de decirle, oye, hija. No sé si se lo dirá ahora. No lo he visto entero. Pero de verdad. Tranquila. Pues tal y cual. Ya hablaremos. Lo arreglaremos. Siento mucho que le está pasando a la abuela. Lo típico. Es lo que debería de decir, ¿no? No estoy defiendo ahora mismo a ninguna. Cuando yo llegue... Ahora mismo ya está reculando. Yo... Ahora se está desituando, digámoslo así, ¿no? Estaba situado con Yaisa y ahora de repente... No, yo no estoy con ninguna. Yo ahora mismo, cada vez que eso, eche el culo para atrás. De verdad, tiene un arte. Que voy a llegar ya mismo. Ya se hablará todo. Y ya está. Y a ver lo que pasa. Pero que, bueno, que... Sigue, sigue escuchando, sigue escuchando lágrimas a la hija. Y no dice nada, ¿eh? Tiene... Y eso que ha dicho también de su tío... Son cosas que no tiene que decir ahí, ahí, por lo menos ahí. Digo lo que me da la gana porque la vergüenza la has dado tú. Encima voy a defenderlo a él también. Que sinvergüenzas, tío. Vaya dos, vaya tres. Madre mía. Ahora ya carga directamente también contra el padre. Es decir, le está criticando que le diga sinvergüenza a su tío. Cuando a ella le parece sinvergüenza, ella va a decir lo que ella crea conveniente. Y recalca que los tres son sinvergüenza, refiriéndose a Yaisa, a su hermano y al propio padre, ¿no? Y, por favor, que mi madre y mi abuela estén bien porque estoy bien. Lloro de felicidad de que ella esté feliz y que me den lo que me han dado. Por favor, estaros bien. Y le manda el mensaje, pues eso, a su madre y a su abuela. Como que llora de felicidad. Realmente no llora de felicidad, llora por la situación. Pero que, bueno, entendemos que lo está pasando mal, ¿no? Lo está pasando mal porque no es plato de buen gusto. Y eso ve como lo que ha hecho Ginés, ¿no? Es decir, hacerle ilusiones a la madre. Al día siguiente le llevan a Yaisa, quiero a Yaisa. Y ya luego, pues permitir que Yaisa esté discutiendo permanentemente. Su hija se lo haga saber y él se siga posicionando con Yaisa, ¿no? Madre mía, madre mía, qué vergüenza, tío. Ginés, si has visto que tu hija se ha roto en este último momento, está llorando. Pero te quiero dar las gracias. Gracias, Ginés. Nos vemos el martes en Tierra de Nadie con Carlos Sobera. ¿Resolveréis el tema del embarazo? La verdad, el tema del embarazo creo que debería ser lo de menos en este momento. Tiene una hija que está rota y no es capaz de decirle nada. O de lo que sea que no... Espero que le diga algo ahora. No terminamos de tenerlo claro y también estoy seguro de que tendrás tiempo en España resolver todos estos conflictos que tienes abiertos. Muy abiertos. Un abrazo. Ginés, hasta el martes. Tienes un poco. Venga, buenas noches. Bueno, mi gente, yo sinceramente estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando con este señor. Este señor, vamos, si al final va a tener un hijo, una hija con Yaisa, yo creo que se lo va a tener que comer doblado porque este ni quiere tener hijos ni nada. Si no le llena... O sea, si me llegan a mí las lágrimas de una persona que no conozco, cómo él como padre no es capaz de decirle, ¡Ay, pero qué te pasa, hija, no sé qué! Por lo menos eso, ¿eh? Ya no te digo que te pongas de parte de ella con respecto a Yaisa, que yo me pondría de parte de mi hija, pero bueno, vamos a ponernos que, bueno, que él quiere saber toda la historia, pero de verdad, que no sea capaz, que no sea capaz de mover un solo ápice su ceja, su gesto, su mirada, de sufrir por su hija, me parece lamentable. Pero bueno, mi gente, esto es lo que hay. Dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!